Lindo son los acordes de un violín, hermoso escucharlo con amor, son melodías que solo escuchamos los que amamos, son melodías que salen del corazón. A veces es necesario que venga alguien y las toque con cariño y amor. Ven, toca mi corazón, escuchará la melodía. Ven, pon tu cabeza en mi pecho, quiero sentir tu respiración y verás como el violín interpreta una linda canción. El sol se esconde al llegar la noche, quiere darle paso a la luna, porque dicen que están enamorados, pero el sol toca trompeta y la luna el violín. Algunas veces se encuentran e interpretan la misma canción, son como los amores furtivos escondidos en un rincón. Suena lindo el violín en una calle oscura. Una mujer enamorada lo toca con pasión, sin saber que toca el corazón de un alma noble y pura. Una mujer enamorada lo toca con pasión, sin saber que toca el corazón. Una mujer enamorada lo toca con pasión, sin saber que toca el corazón.